Estamos de vuelta con más información, gracias por su sintonía. Les comentamos que autoridades del Hospital Roosevelt confirmaron de forma oficial el primer caso de un recién nacido con microcefalia y dos pacientes con Guillain-Barré. El primer caso de un recién nacido con microcefalia y dos pacientes con Guillain-Barré, todos asociados al SICA, fueron confirmados oficialmente por autoridades del Hospital Roosevelt luego de evaluar a 68 pacientes, 36 de ellos presentaban síntomas del virus. Especialistas consideran que el número de bebés con problemas congénitos y personas con padecimientos del sistema nervioso podría elevarse, pues están a la espera de evaluar a un grupo de 62 pacientes que ante la falta de reactivos están recibiendo tratamiento ambulatorio. Tenemos un segundo grupo de pacientes, que tenemos 62 pacientes pendientes de hacer, que son otros 62 sospechosos, dentro de los cuales tenemos 5 embarazadas, dos niños con microcefalia y seis pacientes con Guillain-Barré. Aunque no hemos hecho un análisis detallado de la estadística, porque tenemos que compararla con otros años, sí nos da la impresión que hay un incremento en el número de casos de Guillain-Barré. Debilidad en los brazos y las piernas, sumado a las complicaciones para respirar, son síntomas de la enfermedad Guillain-Barré. No hay tratamiento para Guillain-Barré. Cuando una persona empieza con una parálisis progresiva, esto quiere decir no puede movilizar sus piernas, y va subiendo porque es ascendente, empieza en las piernas generalmente, y va subiendo a los brazos. En los casos más severos pueden los pacientes no tener la capacidad de respirar, y ellos son los que abagan intensivo, los que requieren ventilación. Si una persona ha tenido estos síntomas del Zika, o tiene los síntomas de que tiene una parálisis que está ascendiendo, tiene que venir al hospital. Ahí no hay nada que pueda tomar en la casa, tiene que venirse al hospital. El primer caso de microcefalia asociado al Zika, volverá a traer a la mesa de discusión el tema del aborto. El problema es que Guatemala no tiene legislado que hacer en el caso de que una madre que esté embarazada y tenga un niño con anormalidades congénitas muy severas. No tenemos el armamento legal para que si ella desea interrumpir el embarazo lo haga. Eso en Guatemala no está permitido por ahora. Es algo sobre lo que muchos países están reflexionando aún, pero que se tiene que discutir no solo en el ambiente de la salud, sino en el ambiente legal, de la ética y muchos otros campos, porque hay muchas opiniones diversas en este sentido. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Salud explicó las cifras actuales y oficiales que tiene hasta el momento, contradiciendo lo que manifestó el hospital Roosevelt respecto a los casos de William Barrett. El comunicado expone que desde el 11 de noviembre de 2015 a la fecha, el Departamento de Epidemiología tiene registrados 2.610 casos sospechosos del virus del Zika. En embarazadas se ha detectado 528 casos a quienes se les ha tomado muestras para laboratorios y de los cuales 160 han dado positivo. Sin embargo, y por fortuna, el Ministerio explica que 60 mujeres ya han dado a luz y los recién nacidos no presentaron complicaciones. Además, refiere que hay 16 recién nacidos con microcefalia, pero de ellos ninguno ha dado positivo al ser evaluados con el virus del Zika, aunque aún están pendientes los resultados de muestras enviadas al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Colorado. En otro párrafo, el Ministerio asegura que no tiene reporte oficial de casos de Julian Barrett directamente relacionados con el Zika, contrario a lo dicho por el hospital Roosevelt. El comunicado explica además que el virus del Zika se transmite por el zancudo aedes aegypti, que también contagia chikungunya y el dengue, por lo que recomienda evitar las picaduras. Y finalmente recomienda usar ropa que cubra brazos y piernas, usar pabellón para dormir, usar repelente, limpiar toneles y pilas una vez por semana y mantenerlos tapados y chapear el monte en los alrededores de las casas para evitar la proliferación del mosquito.